Nani es la acompañante certificada de servicios para Dana Boren, quien dice que si no fuera por su perrita no sabe qué hubiera pasado con su hogar y su vida. Dana tiene casi seis años viviendo en Center Springs y dice que todo empezó cuando Nina le insistía que la sacara afuera, una rutina no fuera de lo normal ya que sale a hacer del baño, pero sus acciones eran distintas. Nina corrió hacia la casa de su vecina muy alertada. Empecé a caminar, vi una luz anaranjada en la ventana del condominio F4 y pensé que eran decoraciones de Halloween. Caminé más cerca y fue cuando me di cuenta que estaba equivocada. Miré las llamas que estaban más altas que yo. Dana dice que le gritó a su esposo que llamara al 911. Hablé con el departamento de bomberos de la ciudad de Centerville, quienes dicen que respondieron a una llamada aproximadamente a las 7.46 de la noche en el condominio de City Springs. Apagaron las llamas por eso de las 8.08 de la noche y después encontraron el cuerpo de una mujer en sus cincuentas dentro del lugar. Creemos que el incendio fue causa de un incidente eléctrico, pero aún sigue bajo investigación. Hunter me dice que evacuaron nueve unidades, pero nadie fue reubicado ni hubo otro herido. Paul Warren, el esposo de Dana, me dijo que él fue quien hizo la llamada. Mientras estaba llamando al 911, salí. Había fuego en las ventanas. Cuando terminé con la llamada, la ventana se había roto y las llamas se regaron al primer piso. Me encuentro enfrente de la vivienda que fue destruida por el incendio. Todavía se puede percibir el olor a quemado y en el suelo hay pedazos de la ventana que ubicaba en el segundo piso. Como pueden ver, el condominio de la persona fallecida está muy cerca a la de Paul, que me dice que todavía se pueden ver marcas de los bomberos que entraron anoche. Les quiero mostrar. Paul me dijo que hace un año cambió su sistema de alarma, por si acaso, pero nunca se imaginó algo así. El olor sigue bastante fuerte dentro de este hogar. Esto es algo muy traumático para su familia y aún no tiene electricidad ni gas. Esta pareja conocía a la fallecida y dicen que padecía de problemas de salud mental. El caso sigue bajo investigación, pero queda el recordatorio. En la ciudad de Centerville, Diana Villa, Noticias 32.